Música Bueno, el día de hoy, jueves 15 de noviembre, bueno, nos encontramos acá en el Honorable Consejo Deliberante para tratar una problemática que creo está haciendo una repercusión importante a nivel nacional y mundial, que es el consumo de alcohol en los adolescentes. Una problemática que queremos abordarla de manera multidisciplinaria, por eso en esta oportunidad fui convocado para esta charla junto con la licenciada Norma Luján y el pediatra Martín Calvo para poder tocar desde distintos puntos de vista este problema que ya deja de ser algo bien local, sino ya pasa a lo que es la población, más que nada a una población tan lábil como son los adolescentes. Lo que vamos a hacer es tratar de ver el tema del abuso crónico del alcohol, las repercusiones a nivel de lo que es sanitario y a nivel personal, por eso la tenemos a la licenciada. Es un gusto compartir esta charla con ella y poder tratar de abarcar y sacar dudas que se les presenta a la gente. Como decía recién Matías, este proyecto surge por una articulación entre CPA, que pertenece al Ministerio de Salud de Provincia y Municipio, y la idea es que podamos trabajar juntos justamente estos talleres, que la idea es fundamental, hoy es trabajar con padres y población en general, más que nada para bajar información, para que puedan sacarse dudas, para poder intercambiar también entre nosotros y ellos también, que son los que también participan obviamente, y la idea es esto, hacer encuentros por ahí sistemáticos para que cada vez puedan sumarse más y a partir de ahí podemos ver qué tipo de intervenciones en la comunidad podemos hacer con esta problemática. Bueno, lo que vamos a hablar es más que nada la temática del alcoholismo y su efecto crónico ha enfocado en los adolescentes y el manejo que tanto está en auge en lo que es la adolescencia y las salidas nocturnas.